El vicepresidente chino, Liu He, viajará la semana próxima a Washington para firmar la primera fase de un acuerdo con Estados Unidos que establece una tregua en la guerra comercial entre los dos países. La información fue confirmada el jueves por el Ministerio de Comercio chino. Ambas partes están en estrecha comunicación sobre los detalles de la firma del acuerdo. No tengo más información sobre la segunda fase de la negociación. La firma es el resultado de casi dos años de tensiones que han amenazado la economía mundial por la aplicación mutua de aranceles a miles de billones de dólares en intercambios comerciales. Este es el primer paso hacia un futuro pacto comercial más ambicioso entre ambas potencias. Según los responsables en Washington y Pekín, el acuerdo incluye medidas sobre la protección de la propiedad intelectual, la comida y los productos agrícolas, los servicios financieros y las divisas, pero también una disposición para la resolución de conflictos.